¿Qué es el Hospital de Día en Insuficiencia Cardiaca? El Hospital de Día en Insuficiencia Cardiaca es un elemento clave en los programas de insuficiencia cardíaca, ya que es el elemento que nos permite o la estructura que nos permite prevenir la hospitalización del paciente con insuficiencia cardíaca. El equipo de insuficiencia cardíaca que trabaja en Hospital de Día es un equipo multidisciplinar formado por cardiólogos, internistas y enfermeras especializadas en insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que hacemos en un Hospital de Día en Insuficiencia Cardiaca? En primer lugar, realizamos una optimización y una titulación del tratamiento neurohormonal de los pacientes con insuficiencia cardíaca. En segundo lugar, indicamos terapias que son beneficiosas para este tipo de pacientes, como es el hierro intravenoso o el tratamiento con neotropo intermitente, como podría ser el ebosimendal. Y como último punto, también muy importante, lo que hacemos es una evaluación y un tratamiento del paciente con una descompensación de una insuficiencia cardíaca aguda. Lo que estáis viendo ahora es el Hospital de Día polivalente del Hospital de Beiviche. Dentro de esta estructura polivalente tenemos unos espacios reservados para insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que necesitamos para poder tener un hospital de insuficiencia cardíaca? Necesitamos camas para poder administrar tratamientos largos, como sería el ebosimendal intermitente, perfusiones de furosemida. Necesitamos también butacas para administrar los tratamientos cortos, por ejemplo, tratamiento diurético o tratamientos con hierro, que son tratamientos cortos y que permiten que el paciente venga y se vaya en un espacio corto de tiempo. También necesitamos una consulta médica para poder evaluar a este paciente y explorarlo en una camilla. Ya para finalizar, lo que serían mis consejos de cara a tener un buen hospital de día en un programa que se considere de éxito de insuficiencia cardíaca, lo que recomiendo es que tengamos desde la unidad se ofrezca una máxima accesibilidad al paciente para que pueda venir al hospital de día en cuanto tenga una descompensación y que tengamos la flexibilidad para poder tratar al paciente de forma inmediata. El mismo día que consulta al paciente deberíamos poder administrarle el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Normalmente los pacientes nos llaman por teléfono y así es como detectamos la descompensación de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Realizamos visitas agudas de lunes a viernes aquí en el hospital de día y en ese momento se decide qué tratamiento es el más adecuado para los pacientes. Podríamos diferenciarlos en dos tipos de tratamientos, los que realizamos a pacientes que están descompensados por insuficiencia cardíaca, evitando así la rehospitalización, que serían los pacientes con administración de furosemida endovenosa en tres bolus de 40 miligramos cada uno. Cada media hora administramos un bolus. Esto sería un tratamiento corto y también podemos realizar tratamiento más largo con bomba de furosemida, que son unas seis horas de tratamiento. Algunos pacientes seleccionamos, realizamos también tratamiento con suelo salino hipertónico. Y últimamente utilizamos mucho las bombas subcutáneas de administración de furosemida por esta vía que duran tres días, cada tres días se pueden rellenar. Esto nos facilita que pacientes que tengan movilidad reducida tengan que venir cada día al hospital para administrar el tratamiento. También realizamos tratamiento a pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen déficit de hierro, administrando hierro endovenoso. Aquí en el hospital de día el tratamiento es de una hora y media más o menos de duración. Y en pacientes en situación de insuficiencia cardíaca avanzada también realizamos tratamiento inotrómico intermitente con levosimendal, que también es un tratamiento de larga duración de unas seis horas aquí en el hospital de día.